¿Qué es el Salmo 118? Las palabras de tu boca porque son la máxima riqueza y precisamente hoy el Señor te invita y me invita para escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22 de los versos 34 a 40. Se basa en una pregunta central. Si tú vives este Evangelio, te va a ir muy bien como cristiano. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, que nos ha golpeado aquello que las noticias nos han traído de una carta que iba dirigida al Papa y que llevaba allí unas balas. Pues eso ha impresionado. Pero, ¿por qué viene esta amenaza? Parece ser que la razón es por algunos gastos que algunos de los habitantes en el Vaticano han tenido. O sea, están allí para amar a Dios, pero parecen no amar al prójimo porque están pensando demasiado en sí mismos y entonces arreglan aquí y quieren tener lo mejor de esto y esta mansión. Y por eso el Papa ya les ha rechazado muchas veces. Y por eso hay entonces en algunas personas cierto malestar y le envían este mensaje, ciertamente no de mucha aprobación, no muy gustoso al Papa. Pero muestra eso. Cuando uno dice amar a Dios, pero no ama al prójimo, en el fondo está falseado. ¿Por qué? Porque está faltando a esa palabra fundamental. Dios es amor. Y si yo creo en Dios, Él es amor. Por lo tanto, yo debo amar a los demás, en especial a aquellos que se hallan más mal. No solamente económicamente, sino anímicamente. ¿Verdad? ¿Cuántos hay que son vecinos y ni siquiera se miran ni se hablan? No hay amor. Estamos dejando agonizar el amor. Señor, recuérdanos siempre que tu mandamiento central es, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.